Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma, Cuerpo Cristal. Cuando estés en contacto conmigo y tu mayor deseo sea hacer mi voluntad, verás que los actos que hagas no han de hacerse para el yo, sino para el bien de todos. Esta vida es como es solo para las almas completamente dedicadas que estén dispuestas a dejar el yo tras de sí y a formar parte del todo. A la inmensa mayoría de la humanidad no les resulta fácil hacer eso, pues muchas almas no están dispuestas a abandonar su individualidad. Quieren aferrarse a lo que denominan sus derechos, entre comillas, y hacer exactamente lo que quieran, sin consideración alguna por nadie más. Por tanto, si alguna vez tienes la impresión de que esta vida no es como tú quisieras y te encuentras a disgusto con ella, toma tiempo para averiguar qué es lo que te está originando esta desarmonía en tu interior. Pero no busques fuera de ti algún chivo expiatorio al que poder echarle la culpa. Si te das cuenta de que hay algo en tu interior que está causando eso, podrás rectificarlo sin mayor dilección. Esta es la meditación del Incade, ahora la afirmación de Luis Gay. Libero todo hábito de criticar, supero todo sentimiento de no ser una persona suficiente capaz y creativa. Y ahora, un comentario del canal. El yo es el ego, el yo el personaje, que es un personaje que cuando nosotros trascendemos, igual hay alguien que nos recuerda, pero con el tiempo, imagínate los millones de personas que han muerto, y ahora una persona que ha muerto hace 300 años, ¿quién se acuerda de ella? Por tanto, no le des tanta importancia a eso, a ese yo. Por tanto, cuando afirmas yo soy, ten cuidado con ese yo. Afirma soy, soy fuerte, soy rápido. No, yo soy fuerte, yo soy rápido. No, porque estás reforzando ese ego que es un enemigo brutal. Así que, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, como decía el maestro, niegate a ti mismo, Jesús decía, niegate a ti mismo, ¿qué significa? Pon en marcha tu parte divina, que está en tu corazón. Eres divina, eres divino. Nos han enseñado que Dios está fuera, Dios está dentro. Pero, podríamos decir, tú eres Dios. No te estás comparando ni haciéndote ninguna historia, simplemente estás reconociendo tu esencia divina. Y al aplicarla en el día a día, vas a vivir milagros, como lo vivió Jesús. Pero cuando hablamos así, la gente dice, no, no te puedes comparar con Jesús, Él era Dios, ¿qué vas a compararte? De ahí está la limitación humana. Mayores cosas que yo haréis, dijo el maestro. ¿Es que se trata de bloquearnos? Porque nos han tratado de mantenernos limitados con creencias y con conceptos y no permitir que realmente vivamos toda esa plenitud, toda esa maravilla de lo que somos, porque somos amor, somos luz, somos paz. Así que, esta es el... la reflexión de hoy de que no trata de ponerte a un lado y déjate guiar por esa parte divina que está dentro de ti. yo no te quiero guiar yo quiero acompañarte y aportarte esta información pero yo no puedo elegir por ti esa parte divina que está en ti. Eres tú que tienes que conectar con tu corazón conectar con tu fuente e elegir elegir ser divina elegir ser divino. Así que gracias por estar ahí si te ha gustado compártelo con otros dale un like y suscríbete al canal si todavía no lo estás y nos vemos en otro momento chau 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 chau